Agua Durante millones de años Siendo fuente de vida Cada gota un tesoro Un tesoro que deja huella Una huella imperceptible en el día a día Repetida miles de millones de veces Creando valles Desfiladeros Estuarios Y espectaculares cuevas Cuevas donde el agua Alcanza fama de maestro cantero Generando formas únicas y caprichosas Solo observadas en el interior de esta tierra infinita Formas que convierten a las cuevas del Soplao En una de las grutas más bellas del planeta Un auténtico capricho de la naturaleza Abierto para el uso y disfrute de todo el público El Soplao Es una cavidad única Formaciones de roca Se disponen caprichosamente según el cúmulo De calcitas Y aragonitos que arrastran el agua Regalándonos imágenes excepcionales Fantasmas de piedra La espectacular ópera El lago subterráneo Hilos de roca que se enroscan Coladas gigantescas Estalacmitas en todas sus formas y tamaños Una experiencia Que cambiará nuestra manera de ver el interior de la tierra A través De una cómoda visita O acompañado de un experto guía Que nos introducirá en las galerías más profundas y alejadas Hasta el corazón De nuestro territorio infinito Riqueza en el presente y en el pasado Un pasado conservado por la savia de los antiguos árboles Que forman el mayor yacimiento de ámbar de la prehistoria de Europa Ámbar Que guarda insectos y vegetales desde hace 110 millones de años Los insectos que convivieron con los dinosaurios Se conservaron hasta nuestros días Para ser ahora admirados e investigados Pero el pasado No sólo ha dejado huellas animales Nuestros antepasados Nos regalaron pinturas y enseres prehistóricos Que ahora son protegidos Como patrimonio de la humanidad Pinturas en forma de ciervas Peces y bisontes durmientes En las cuevas del Chufín El agua no sólo esculpe el interior de la tierra Arroyos, cascadas o ríos Modelan un paisaje abrupto y difícil Que en los valles del Saja y Nansa Guardan paisajes naturales y endográficos singulares Paisajes humanos donde la fuerza del agua Fue la primera en mover las máquinas creadas por el hombre Energía que movió toscas, ruedas y vigas Para poner en funcionamiento molinos y ferrerías Inventos hoy recuperados Para juntar tierra, agua y fuego En la impresionante ferrería de Cades Agua siempre presente Siempre cambiante Gota que martillea Lluvia constante Rocío de la mañana Lluvia de la tarde Pausa de nieve Tormenta electrizante Y nubes volanderas en el territorio sobrado Agua que alfombra la verde cubierta de bosques cerrobles y hayas Donde discurren sendas creadas por pastores y sus ganados Son aprovechadas hoy por el visitante para el tranquilo paseo Entre el verde del paisaje surge el rojo de los tejados de los bellos pueblos montañeses Su piedra noble Tañada con amplias solanas y arcos Son paraísos empedrados Donde dejar volar el alma Tumante Tumante, Tarramón o Bárcena Mayor Guardan su mayor tesoro Un paisaje construido por sus gentes Que durante siglos cultivaron huertas y criaron a sus ganados Forjando a golpe de arado Paisajes de pueblos y bosques Que nos llenan la vista Y encogen el corazón Los ríos Saja y Nansa Modelaron un paisaje abrupto Enmarcada por sierras y montañas Valles encantados Que descienden entre vegas y peñas Donde poder perderse En paisajes de ensueño Podios de leyendas norteñas Llenas de nubes y brumas Los ríos vierten el agua en las bahías y marismas Uniendo sus aguas A las del resto del mundo En nuestro mar cantante Mar donde se junta el agua dulce y salada El pescador, el indiano, el acantilado Y la marisma, los peces y nutrias El agua El mar y sus corrientes Forman inmensas playas Playas que forman parques naturales Playas blancas Finas y bravas Enmarcadas por castillos Vigiladas por faros Dominadas por puertos pesqueros Una mar brava Que se adormece en las playas Para que el hombre La domestique Para el placer, ocio y disfrute Un lugar en el que descansar O bien realizar todo tipo de deportes En un medio natural perfectamente conservado Costa cantilada Que rompe la línea de mar Con nobles pueblos marineros Que nos muestran un patrimonio inmenso Torres Castillos Seminarios Colegiatas Palacios Casonas Barrios medievales Y puertos pesqueros Y puertos pesqueros Que se funden Con un paisaje natural desformante Este territorio diverso Se transforma con el agua Que a la vez Lo une y lo diferencia El agua Es la base Sobre la que se fundamenta Una enorme diversidad De posibilidades Pueblos vivos Tranquilidad Bosques Calas desiertas Cultura Museos Actividades Y un patrimonio único Planes mil Donde elegir A ti visitante Se te abre un nuevo territorio Lleno de posibilidades Un territorio infinito Preso Intimación Vша V Tive V visuals